EPS para la santidad Una excelente guía para poder llegar a la santidad Capítulo séptimo El perfume de la santidad Y número cinco ¿Cómo hacer apostolado? Respuesta Con humildad Pues somos instrumentos Sin humildad no se puede ser apóstol Esta humildad se manifiesta de muy diversas formas Rectitud de intención Rechazar los deseos de vanidad y vanagloria No querer ser la figura principal Y sobre todo Tener muy presente que es Dios quien convierte a las almas Con ilusión y alegría pues transmitimos la buena nueva Con respecto a la libertad de las personas Pero con voluntad y espíritu de abnegación Sin desanimarnos la gente que deseamos llevar a Dios No tiene a veces deseos de moverse Surgen imprevistos barreras en el camino hacia Jesús No nos olvidemos No nos olvidemos Si amamos a Jesucristo Si tenemos fe en él Espíritu de iniciativa y constancia Todo lo podremos Dijo el Papa Pablo VI Sexto Paradójicamente el mundo que a pesar de los innumerables signos de rechazo de Dios Lo busca Sin embargo Por caminos insospechados Y siente dolorosamente su necesidad El mundo exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios A quien ellos mismos conocen y tratan familiarmente como si estuvieran viendo al invisible El mundo exige y espera de nosotros Sencillez de vida Espíritu de oración Caridad para con todos Especialmente para los pequeños y los pobres Obediencia y humildad Desapego de sí mismos Y renuncia Sin esta marca de santidad Nuestra palabra difícilmente Abrirá brecha en el corazón de los hombres de este tiempo Corre el riesgo de hacerse vana e infecunda En el apostolado hay que enseñar todas las verdades de la fe Incluso las más exigentes Sin callar o desvirtuar nada San Pablo habló de todo De la humildad De la abnegación De la castidad Que nadie puede mercadear con Dios Que de Dios nadie se burla Que solo se puede esperar la vida eterna Si se observan las leyes divinas Jamás el apóstol debe omitir estos temas Por el simple hecho de ser duros Quien predica a Cristo Tendrá que acostumbrarse en ocasiones a ser Impopular A ir contra corriente Si verdaderamente busca la salvación de las almas Y la extensión del reino de Cristo ¿Desde cuándo un médico da medicinas inútiles a sus pacientes Por el simple hecho de que las útiles les van a ser desagradables al paladar? Y todo esto con prudencia Con oportunidad Haciendo amable y atrayente la doctrina del Señor Porque tampoco se atrae a los demás a la fe Siendo intempestivos Sino con cariño humano Con bondad Y con paciencia Que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!